¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas a todos Que disfrutéis de los videojuegos que no disfrutarán los piperos Xbox Series X saldrá en noviembre de 2020 con miles de juegos, con miles de juegos, señores Vamos a ver la noticia, esto destruye a los piperos totalmente Xbox Series será lanzada con miles de juegos, eso sí, de otras generaciones, de otras generaciones Calvo, calvo que no dices nada, qué basura, qué basura, señores Salserlandia es un canal bueno, dice las verdades, dice las verdades que a él le interesa manipular y las que le interesa contar, señores Xbox sale a la venta en noviembre con miles de videojuegos De la Xbox One, de la Xbox 360 y de la Xbox original ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El Howl? ¿Por qué el Howl? Bueno, no adelantemos, no adelantemos, no adelantemos, señores Microsoft cambia sus planes y ya no habrá más anuncios mensuales mediante su programa de 2020 2020 Me bajo los pantalones Abro el ojete Me agacho Y Microsoft Me la mete Me la mete Me la mete Xbox Series S Que piperos más estúpidos 12 Teraflops Potencia Ah, no, que mi consola base es de 6 Teraflops No, potencia No, señores La potencia no importa Importan los videojuegos Como nuestro halo de mundo abierto, señores ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más? Halo Infinite se retrasa 2021 Potencia No, la potencia no importa Los juegos El Halo La mascota de Mira, mira, mira que se le han metido adentro Mira que se lo han metido adentro El Phil Spencer Oh, Phil Spencer Se llena la boca Las multiplataformas se verán mejor en la Xbox Estoy absorbiendo los mocos Me estoy absorbiendo el cerebro que se me cae De, 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 las cosas que me meto Señor La equipa lo puedo chubarme Phil Spencer Phil Spencer El pedazo de basurilla Podría 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 Porque eso hay que verlo Podría Y mejor En la Series X Que es la consola Premium Que es la consola Premium Que es la consola que divide A la comunidad A la comunidad A la comunidad Salirá PS4 Pro Y divide a la comunidad Sony saca dos videoconsolas Una más económica, formato digital Una Normal con su lector La potencia Es la misma Microsoft Saca su consola De 6 Teraflops Que podría, porque los rumores son Entre 4 y 6 teraflops Eso si, de RDNA 2 Que son más potentes que los de la Xbox anterior Señores Pero Pero Playstation 5 La consola base Y la consola barata La que tiene Juegos en digital Y no tiene lector Tiene la misma potencia Tiene 10 teraflops La Xbox Tiene entre 4 y 6 Y la otra de 12 Para vosotros, jugadores Y el halo Y el halo Con el mono ¿Para cuándo? Señor, esto es El Phil Spencer Que es tan chulo Es tan chulo este tío Es tan enano Que luego nunca quiere que le hagan fotos con otras personas Solo lo he visto una vez al Phil Spencer Una foto con otras personas Y fue con el Expresidente de Sony Y el expresidente de Nintendo América Señores Taponcito Taponcito Pinocho Spencer Taponcito Pinocho Spencer Solo saben poner fotos Del año 2011 De cuando estaba en No estaba en 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 Este señor El mentiroso Compulsivo Como puede haber gente que de verdad Que tenga aprecio al Phil Spencer Un tío Que llegó A estar Como cabeza visible de Xbox Para Intentar Encauzar La debacle que había Que era una debacle Si Y que es lo que hizo Hacer Viable Xbox Como lo hizo Sacando juegos como hizo Playstation 3 Y sacando una consola más económica También como hizo No Lo que hizo fue Cerrar estudios Y cancelar videojuegos Así De sencillo Eso es Phil Spencer Un tío Que lleva prometiendo juegos Desde el E3 Del 2015 Desde el 2015 Lleva prometiendo juegos Y este señor No ha sacado Ningún videojuego nuevo Triple A Que no fuera El Gears El Forza Y el Halo Sus juegos exitosos Han sido Dos juegos Independientes De plataformas En dos dimensiones Como el Cuphead Que ha salido En Switch Y en Playstation 4 Y como Lori Que ha salido en Switch Bueno Todo eso en PC Y que ya Veremos Si no sale tan bien En Playstation 4 Como su saga De Minecraft Señores No pasa nada Phil Spencer Yo no entiendo Como una persona Ya no Que le guste Xbox Porque le puede gustar Xbox Y no tenéis ni puta idea De quién es Phil Spencer La he visto solo en dos fotos Y se me cae bien Que una persona Fanática De la marca Xbox Defienda Al Pinocho De mentiras Spencer Que se ríe En vuestra cara Que se ríe En vuestra cara Hace el ridículo En todo El mundo Entero Que llegue Una empresa estadounidense De pizzas Como el Dominos Y haga hasta Un meme Riendose De su juego Insignia Que es el Halo Que a dos meses Y medio Del lanzamiento De la consola Enseñen Esa basura De juego Que digan No Lo vamos a arreglar Hace una semana Nos enteramos De que habían Contratado Un estudio Externo Para que También Trabajaran En el juego Y ahora Salen Pidiendo Perdón Que el juego Podría Salir Podría Como dice el Calvo Podría Podría Osta Que pueda salir Que podría salir Puede ser Podrido Estaba Que tengan Un juego Que es un meme Humano Con ese mono Y que vengan Sacando pecho Y presumiendo Phil Spencer Se la mete A los piperos El mono De Xbox Será la mascota ¿No será Que la está Metiendo en la boca Por el culo Por todos los sitios Que encima El único juego El único Juego Exclusivo De verdad De Xbox Bueno Exclusivo Va a salir PC El único Juego Para Xbox De algo Más de presupuesto Que pintaba Como la mierda Podría 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 Salir En el año 2021 La primera cosa Que hacen bien Cristo en penitencia Entonces ¿Con qué sale Microsoft Para su nueva consola? ¿Solo third party? No me extraña Que cancelaran los eventos Menudo megatón Pero un sentido opuesto Megatón Megatón Pues ¿Qué tendrá entonces Para el lanzamiento? Pues nada Si no está listo Es lo que deben hacer Ojo Si no está listo Es lo que deben hacer La que liaron Por como juego De Sony Que atrasaron Una semana Una semana Señores Que en Playstation 4 No nos han faltado juegos Que este último año Ha sido Una debacle Ha sido Una hecatombe Que ni sumando La Xbox Y la Nintendo Switch Junta Le llegan A hacerle Pero ni una mella En la pintura De este megatanque Este el tanque Que crearon los nazis Este gigantesco Que no lo llegaron a utilizar Pero que era inmenso Ni le rascan Una esquinita De la pintura En una arista Que está muy pulida Que ahí le da un golpecito En la pintura Del metal salta Pues ni eso Le rascan Señores Ni eso Le rascan Pero ¿Cómo puede ser Si los gurús Decían que no había problemas? Que lo mostrado Solo era una build Antigua De hace meses Eso me lo han dicho En los comentarios Por supuesto Lo he baneado Esa basura de gente No tiene nada Que aportar Bueno No tiene nada Bueno que aportar Era previsible Después de lo que enseñaron Palo gordo Palo gordo Señores Señores De verdad De verdad De verdad Ya Con esta Con esta imagen Nos tenemos que despedir Señores Y ahora solo Poner en vuestra Imaginación La canción esa ¿Cómo era? I can be Wanna fly Yo me lo meto Porque no sé Ni no ni 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 Ni no Señores Ponerla I can be Wanna fly Y ese Como sea Señores Temazo Para cerrar aquí Viendo esta imagen Señores Nos vemos